¿Qué es lo que se está haciendo para este dinero? Realmente estamos súper motivados con el Consejo Municipal porque va a ser una fiesta patronal bastante alegre. Y lo importante no es tanto la alegría, sino que se pueda poder disfrutar en familia. ¿Por qué? No queremos ser... queremos ser inclusivos a que las familias enteras puedan venir a ver lo que es la carroza, la lección de la reina. O sea, hemos preparado un espectáculo o unas fiestas patronales donde todos podamos disfrutar en familia. Uno es garantizando que a la gente sí le va a gustar los eventos que tenemos montados, desde el 6 al 22 de diciembre, igual la elección de la reina el primero. Y segundo, que se sientan tranquilos, que va a haber seguridad suficiente para poder cuidar de toda la familia. Ya como el mismo inspector lo decía, pues va a haber... lo que queremos es que todos disfruten, no que vengan... Si va a tomar, no manejen, no que agarre un taxi. Pero... y que no tenga problemas de... no tener problemas de delincuencia. Así que estamos contentos con este proceso y con estos eventos que vamos a tener. Las orquestas son orquestas de primer nivel. Traemos de todo tipo orquestas, por ejemplo, la de San Salvador va a estar viernes y sábado, los dos días en el mismo lugar. Ahí por el Banco Proamérica. El apoyo campeón y el Banco Proamérica. Y las diferentes orquestas que van a estar en todo el municipio. Y las diferentes orquestas que se han vendido a un empresario chino. Si nos comenta, ¿qué sabe si usted tiene para algún conocimiento? Lastimosamente, la Alcaldía Municipal de la Unión no ha llegado ningún empresario, ni asiático, o extranjero, o local, a pedir una solvencia. El deber ser, según la ley lo establece, ellos tienen que llegar a ver... Si van a ver una compra-venta de una propiedad, tienen que pedir la solvencia municipal para ser registrada en el CNR. Hay dos solvencias que se requieren, tanto la de Cierro como la de la Alcaldía Municipal. En este momento, a nosotros, hasta este día, no ha llegado ningún empresario, ni nadie, a pedir solvencia. Bueno, aquí tenemos la belleza. La belleza que nos va a deslumbrar este primero de diciembre en la elección. Sin duda ninguna en la Unión tenemos la mejor belleza a nivel nacional. Así es que no se vaya a perder esta transmisión en vivo, el primero. Donde les llevaré todo a ustedes completamente en vivo. Ahí es, de la Unión. Recuerden que este primero de diciembre les llevaré lo que es la transmisión en vivo de la elección y coronación de la reina de la fiesta patronal y, por supuesto, reina de la comuna. Así es que pendientes ahí de las transmisiones en vivo que estaré haciendo para ustedes. Saluditos ahí para todos. Gracias. 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 Gracias.